Errores que no sabías de FIFA Ultimate Team. ¿Sabías que en el pase de batalla de FIFA 22 pusieron un artículo que ya estaba en otro pase de batalla? Y fue este balón. ¿Sabías que en uno de los objetivos que salieron en FIFA 21 en la descripción ponía que marcases 10 goles pero en realidad ponía que era sobre 12? ¿Sabías que hay un error con la carta TOTS de Otavio de FIFA 22? Su carta base sale como brasileño pero más adelante fue convocado con Portugal donde jugó partidos de la Liga de Naciones con Portugal. Incluso sacó dos cartas en el equipo de la semana saliendo como portugués pero su TOTS sale como brasileño. ¿Sabías que en un partido de Rivals EA Sport sumó mal los puntos de la victoria? Y sumó un total de 1971 puntos en vez de 1972. ¿Sabías que en la web app de FIFA 22 anunciaron un party flashback? Una carta que nunca salió en FIFA 22.